Amigos de AppVera, muy buenas, bienvenidos. Bueno, hoy voy a añadir un vídeo más al curso de Mozilla Thunderbird, al curso de gestión de correo electrónico. Lo tengo un poquito abandonado desde hace muchísimo tiempo porque prácticamente estaba terminado. Pero me he dado cuenta estos últimos días, revisando el curso, que hice un capítulo específico sobre cómo adjuntar archivos. O sea, cómo enviar un correo electrónico con un archivo adjunto, una fotografía, una factura. Pero lo expliqué de una manera muy simple y simplemente dando una opción. Y, lógicamente, Windows 10, o nuestro sistema operativo, nos da diferentes opciones junto con Thunderbird para enviar archivos adjuntos. Así que hoy he decidido ampliar ese vídeo y explicar los otros dos métodos que existen para adjuntar archivos. Y para ello, pues nada mejor que abrir mi Thunderbird y que lo veáis en directo. Venga, a estas alturas ya estaréis viendo el escritorio de mi ordenador y, como veis, voy a abrir mi gestor de correo Mozilla Thunderbird. Venga, una vez abierto, voy a seleccionar una de mis cuentas. Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? appvera.gmail.com y le voy a dar a redactar. Quiero enviar un correo electrónico a alguien, a mí mismo, seguramente. ¿Vale? Le doy a redactar y me voy a enviar un correo. Bueno, la manera normal de enviar un correo es simplemente poner el destinatario. En este caso me lo voy a enviar a mí mismo. chomim.e arroba hotmail.com Esto va a ser una prueba. Y aquí un texto de prueba. Bueno, en este mismo curso, en ese vídeo en el cual hablaba cómo adjuntar archivos, lo hacíamos de una manera tradicional. Fijaros que aquí arriba a la derecha tenemos un icono que pone attach, o sea, añadir un archivo. ¿Vale? Le damos a attach y nos sale el explorador de Windows y ahora simplemente nos vamos a, por ejemplo, mis documentos. Dentro de mis documentos, por ejemplo, aquí tengo algunos archivos, por ejemplo, una fotografía. La selecciono y le doy a press. Cuando hacemos esto, fijaros que aquí en la parte de abajo, automáticamente, ya se nos ha añadido un archivo adjunto para poder enviarlo junto con el email. Vale, eso está bien, pero la verdad es que nos hace perder bastante tiempo y, lógicamente, os quiero poner más ejemplos. Bueno, ahora simplemente lo que voy a hacer es dejar aquí en el lado derecho la ventana con la cual voy a enviar el correo electrónico y en el lado izquierdo voy a abrir un explorador a mano. Windows más E. Presionas la tecla Windows, le das una vez a la tecla E y se abre el explorador de Windows. En el explorador de Windows te vas al directorio en el cual tengas el archivo que quieres enviar. Por ejemplo, te vas a la carpeta Documentos y dentro de Documentos yo aquí quiero enviar, por ejemplo, este archivo de texto que se llama Series Futuro. El segundo método para añadir archivos adjuntos a un email es tan simple como arrastrar y soltar. Esto no lo había explicado. Por lo tanto, si yo cojo este archivo, lo arrastro y lo suelto encima de la ventana, también se me añade el archivo como adjunto. Fijaros que ahora hay dos, una fotografía y un archivo .txt. Si yo ahora le diera a enviar, enviaría esos dos archivos adjuntos. Pero también tenemos un tercer método para enviar archivos adjuntos que aún todavía es más rápido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a cerrar esta ventana de envío porque realmente es una prueba. No voy a guardar los cambios, voy a descartar los cambios. Y ahora imaginaros que yo quisiera enviar una fotografía importante a una persona y lo más rápido es directamente ir a por la fotografía. Por lo tanto, como siempre, abrimos el explorador de Windows. Nos vamos al directorio en el cual tenemos la fotografía o el archivo de texto o el PDF o lo que sea. Bien, imaginaros que yo ahora quisiera enviar esta fotografía por correo electrónico. Pues el método más rápido siempre que usemos un gestor. Un gestor como Mozilla Thunderbird o también podría funcionar con Outlook Express. El método más rápido sería simplemente hacer un clic derecho, darle a enviar a y aquí destinatario de correo electrónico. Si yo le doy a esta opción, hago un clic encima, fijaros que de manera muy rápida le doy a adjuntar, se me abre la misma ventana y automáticamente se me adjunta el archivo. Esto es todavía más rápido. Ahora, ¿a quién se lo quiero enviar? Pues se lo envío a chomin.e arroba hotmail.com Como veis, esto es muy sencillo. Bueno, nuevamente voy a descartar este envío, descarto el cambio, pero ahora en vez de enviar uno, quiero enviar tres o cuatro archivos diferentes. Lo único que hay que hacer es una multiselección dentro del explorador de Windows. Yo quiero enviar los primeros cinco archivos que hay en esta carpeta. Por lo tanto, presiono la tecla CTRL. Ahora está apretada, ¿vale? Mientras está apretada, voy haciendo clic encima de los archivos que quiero enviar. Por ejemplo, quiero enviar este de aquí, el tercero, el quinto y el sexto. ¿Vale? Creo que los he contado bien, o séptimo, no estoy seguro. Como veis, ahí se han quedado los cuatro archivos seleccionados. Ahora, igualmente, hago un clic derecho encima de cualquiera de ellos, ¿vale? Clic derecho y le doy a enviar a destinatario de correo. Hago un clic encima de esta opción. Nuevamente, le doy a adjuntar. Y fijaros que de manera súper rápida se me ha vuelto a abrir el Thunderbird, el cual solamente está esperando a que le digamos a quién se lo queremos enviar. Chomin.e arroba hotmail.com Y aquí abajo, fijaros que están uno, dos, tres y cuatro archivos adjuntados. Bueno, como veis, cada vez estamos haciendo las cosas más rápido y con más funciones, ¿vale? Bueno, voy a descartar este envío nuevamente, descarto el envío y voy a poneros un último ejemplo. Imaginaros que yo quisiera enviar estos cuatro archivos que he dicho yo, pero que estuvieran comprimidos en un archivo zip. Lo normal sería comprimirlo a zip y luego hacer lo que hemos hecho ahora. Clic derecho, enviar a destinatario de correo. Pero no, hay un método más rápido todavía. Para que esto funcione, lógicamente tenéis que tener instalado el programa 7zip. Si queréis hacer lo mismo que yo y no tenéis instalado aún 7zip, cosa que deberíais de tener porque 7zip es algo obligatorio hoy en día, aquí os voy a dejar un enlace al vídeo en el cual explico cómo se descarga, cómo se instala y cómo funciona 7zip. Vale, una vez ya habéis descargado 7zip, ahora imaginaros que yo quiero enviar los primeros cuatro archivos, pero comprimidos con Winzip y adjuntos a un correo electrónico. Pues repito el proceso. Presiono la tecla Control, mientras la tengo presionada, ¿vale? Hago un clic encima, 2, 3, 4. Cuando ya he seleccionado los cuatro, suelto el botón CTRL, quedan seleccionados y ahora en vez de comprimirlos, no. Lo que hacemos es clic derecho nuevamente encima de cualquiera de ellos, ¿vale? Clic derecho y ahora en vez de ir a enviar a destinatario de correo, nos cambiamos de menú, ¿vale? Y venimos aquí al menú de 7zip. Lógicamente, repito, que para que esto funcione tenéis que tener el 7zip instalado. Y fijaros cómo el 7zip aquí en su menú lateral tiene una opción que dice comprimir a documentos zip y enviar por correo. Fijaros, si yo le doy a esta opción, clic, automáticamente 7zip me ha comprimido los cuatro documentos en un archivo zip, me ha abierto la ventana de Thunderbird y ahora solamente tengo que decirle a quién se lo tengo que enviar. Chaumin.e, asunto, documentos, te envío los archivos solicitados comprimidos. Y le daría a enviar. Lógicamente, no voy a hacer el envío porque no hace falta. Y ya está. Básicamente, esto era lo que os quería explicar. Que la verdad es que es un detalle que puede parecer muy tonto, pero es que estos pequeños detalles nos hacen ahorrar muchísimo tiempo a la hora de gestionar nuestros correos, de hacer los envíos. Atención. Problema que os puede pasar. ¿Qué es lo que pasa si tú tienes Thunderbird en tu ordenador con Windows 10? Le das a esta opción y se abre otro programa que no es Thunderbird. Bueno, eso es muy sencillo de corregir. Puede pasar, así que os lo voy a explicar. Para corregir este problema, nos vamos al menú de inicio. Menú de inicio de Windows 10, aquí abajo. Hacemos un clic y nos vamos a ajustes. A configuración, perdón. Nos vamos a configuración. Luego, nos vamos a la sección de aplicaciones. Y dentro de aplicaciones, nos vamos a aplicaciones predeterminadas. Y es aquí. Si os fijáis, aquí tenemos navegador web, reproductor de vídeo, visualizador de fotos, reproductor de música, mapas y correo electrónico. Es aquí, en la sección de correo electrónico, donde nosotros tenemos que especificar cuál es nuestro gestor por defecto. Si tú usas Outlook, aquí tendrás que poner la opción de Outlook. Si en cambio usas Thunderbird, tendrás que seleccionar la opción Thunderbird. Ya simplemente marcando esta opción aquí, ahora sí, cuando hagas un clic derecho y le des a enviar a destinatario de correo, ahora sí, funcionará como es debido. Espero que utilicéis mucho esta función, porque es súper útil, que os haya gustado. Si es así, os voy a pedir que os echéis un comentario debajo del vídeo. Muchas gracias. Si no lo habéis hecho todavía, también pediros que os suscribáis al canal de APB Vera. Y que recordáis que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, tendréis la posibilidad de hacer ese curso de Thunderbird que he grabado en el pasado. Capítulo a capítulo, uno a uno, lo aprenderéis absolutamente todo sobre la gestión de correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.